hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 11 creo del reto de micro de conseguirlo todo vale y bueno vamos a seguir qué es lo que vamos a hacer hoy bueno pues vamos a dar una vuelta por ahí vamos vamos a subir de nivel otro el mapa que recordáis que en el capítulo anterior lo subimos a nivel 3 como podéis ver vamos a poner 3 de 4 vale vamos a subir un poco más y como me había quedado sin caña de azúcar pues he abierto un poco el minecraft vale y esperado que crezca un poco para poder coger más papel y subirlo de nivel y aparte pues recogido la cosecha vale el único que he hecho aquí la tenéis vale todo esto lo que me he recogido allí y lo que plantado claro así que vamos a soltar todo esto que tengo un montón de trigo que por cierto voy a llevar los filetes que tengo tres nada más en la mitad del pan por si acaso y voy a soltar cosas también le da un poco a los animales vamos a una cría más cada uno tampoco hecho mucho y poco más y ya como me ha crecido eso pues bueno ya empezó a voy a soltar cosas para irme para irme bien sin problema a ver qué más íbamos a hacer realmente podría hacer otra bújula para para volver a casa pero como tengo el tema de las coordenadas a punta de casa pues no varía falta pero bueno vamos a guardar las cosas porque hierro no hace falta esto tampoco a verlo a ver tengo pico tengo espada dos importantes las espadas por si me matan de hecho me hace una palabra por si acaso macho que luego pasa lo que pasa y de allá vamos claras chicos 4 a ver vamos a hacer una palita este este y ahí tenemos la palita listo vamos a subir de nivel el mapa esto que hacen antorcha y listo vale comida llevo un cubito de agua por si las moscas más de falta esto está bien la verdad llevo no así vale vamos preparado vamos a coger un momentito el tema del la caña de azúcar y vamos a subir de nivel mapa y nos vamos por cierto esto anda como está cogiendo las cosas del huerto y eso pues ha funcionado una como sabéis para que eso funciona hay que estar cerca sino como que no se puede construir en los en los chum donde digamos donde aparece por primera vez en el juego vale porque eso es una zona que siempre está cargada entonces siempre estaría funcionando pero lo que vamos a hacer ahí en vez de usarlo para eso vamos a hacer lo que es la granja de hierro vale y bueno lo tengo guardado ya veremos cómo se hace y demás y ya lo explicaré vale ha llegado el momento de momento vamos a hacer lo que he dicho que subir el mapa y vamos a dar una vuelta por ahí a ver qué tenemos alrededor ya tengo la la gráfica que ahora otra vez por fin me lo han devuelto así que ahora podré subir vídeos más a menudo vale que he estado subiendo uno a la semana pero porque cuesta un montón con una gráfica que no aguanta mucho así que ya eso está solucionado bueno que no hace falta como siempre papel de aquí tres más y ponemos el mapa en medio acordaros y rodeamos el mapa y ahí tenemos el siguiente mapa que en teoría debería subir a nivel 4 que es el más grande a ver si ahí está vale ahora lo abrimos y como podéis ver está cargando el mapa y es súper grande esto llenarlo me puede llevar muchas horas porque son muchos bloques aunque parezca una tontería es súper grande ahora lo veréis voy andando y veréis como esto se va abriendo poquito a poco y para llegar a la esquina de allá arriba pues me voy a pegar un rato que te cagas pero bueno he hecho esto no quiero sorpresas vamos a soltar esto y bueno no hace que se me haga de noche por el camino se va a hacer de noche en breve chicos para llamar a salir bichos esto es una jodida esperamos que se haga de noche no tiene nada verdad como podéis ver ya sabéis que no me gusta hacer trampas conseño para que lo tengáis claro acercamos por aquí a ver mis animalitos mientras se hace de noche que mancha chicas ha crecido a la orecha la vaquita chiquitita ahí está tienes cara de valla ahora en fin a ver esto va a tardar un ratito por lo que veo vamos a ver que vea me la juego van a salir bichos bueno tengo 40 niveles que no los quiero perder entonces de noche no no tarda mucho ya bueno pues voy a coger más caña de azúcar como va a hacer falta de todas formas pues bueno ahí va ahora os explico como va el mapa listo vale como va el mapa pues bueno pues lo abréis como se abreis alguno y los que no pues lo abréis así y andáis en la dirección que queráis conforme vayáis andando veis más os alejéis más mapa se va descubriendo es una manera de ver todo lo que tenéis alrededor y como podéis ver el mapa es grandísimo porque mirad ahí anda un pedazo bastante grandecito y se mueve muy poco para descubrirlo todo pues me puede llevar un montón de tiempo como os estáis fijando ahora mismo vale pero bueno antes vamos a dormir vale vamos a salir de día que es mejor y así por lo menos tomo un rato sin que nos ataquen bichos por el camino que no quiero yo que me tenga un creeper y me quita los 40 niveles que llevo porque ya que tengo 40 niveles por lo menos para encantar un par de cositas que menos macho un pico o lo mejor un parrame de fortuna o yo que sé alguna espada para tener la suerte esta de que me den más cosas los bichos etcétera etcétera que esas cosas nos van a hacer mucha falta sobre todo el del tropeo de los bichos para los endermans para conseguir enderpearl para buscar en la portada la puerta al 10 donde mataremos al dragón vale pero bueno poquito a poco de momento vamos a ver que tenemos alrededor porque me interesa encontrar un pueblo o un pantano que estaría y me estaría muy bien la verdad aunque lo del pueblo me convendría más porque en el pueblo hay libros hay estanterías y hay libros y bueno hay cositas así que bueno vamos a dar una vuelta y así vemos que tenemos alrededor a ver pa donde tiro es ahí el kit de la cuestión eh chicos a donde coño voy a ver para allá hay jungla hay templos vale de la jungla y puede que encontremos en esta jungla pues uno que vendría bien porque suele haber cositas buenas al menos hay un diamante o algo en los cofres que suele haber ahí de tío quien sabe así que de momento vamos para allá como podéis ver el mapa se va descubriendo poco a poco mientras lo llevemos así abierto eh si vais así el mapa no se va a desbloquear eh muy importante chicos siempre con el mapa abierto así vale si no como que no no podréis completar el mapa básicamente vamos a ver y con cuidado claro que aquí los árboles han crecido y en la zona oscura pueden aparecer mobs de noche y como no le da la luz del sol pues pueden estar ahí así que con cuidadito y cuidado con las caídas también claro obviamente y con el mapa el problema que tiene el mapa es que como es tan grande pues no ves lo que tienes delante y te puedes caer y adiós muy buena eh así que mucho cuidado y vamos allá vamos allá venga a ver que tenemos por aquí más bosque joder pedazo de bosque macho a ver algún templete no ay me dolió vámonos que nos vamos a ver por aquí sube sube vamos a intentar a ver si aquí arriba a ver si vemos algo cercano un templito o algo no verdad no voy a tener suerte no me cago en la leche bueno pues vamos a seguir investigando para allá si no me mato el mapa es que es difícil de andar chicos muy jodido eh vamos a ir en dirección diagonal vale vamos a ir hasta la esquina de allá abajo y ya luego pues vamos bordeando todo el mapa alrededor para dejar lo que es la zona final del mapa marcada y ya luego pues iremos buscando lo que hay por el centro por el interior del mapa vale así es como me gusta por lo menos hacerlo si no más o menos te haces una idea de lo que tienes alrededor poco a poco con el mapa claro vamos allá joder macho que pecha de jungla no allá hay algo de no es agua uy es agua y me caigo a ella vale en fin a ver vamos joder macho pero las junglas están chulas pero andar por ellas es un puto coñazo eh la madre que las parió venga lo que más me ha gustado de la actualización en esta última que hicieron es lo de las sandías que no me lo esperaba para nada pero menos mal macho mira sandías ya enseñaré como hacer una granja automática de sandías chicos la tengo por ahí también que es muy chula ya veréis lo que pasa que me hace falta cuarzo y para eso hay que ir al nether vale así que poquito a poco eh no hay prisa como comida tengo ya de sobra porque tengo un montón ahí de trigo para hacer pan así que no me preocupa de momento y aparte más me gustaría hacer vacas y las cosas a ver si tengo huevos de encontrar algo por aquí macho porque joder ningún templete verdad me cago en será posible que yo no tengo suerte eh qué asco tío qué asco de verdad y vamos pues yo me da igual ahora mismo por ahí hay agua me va a tocar nadar verdad me va a tocar nadar si me cago en uy hay enfrente sin esto mmm mmm pues no sé voy a intentar ir hasta ahí nadando va vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una barca vale así os enseño como se hace con una mesa de crafteo obviamente ehh la ponemos aquí y una barca se hace tal que así huap ahí tenemos una barquita vale y con esto pues podemos básicamente navegar por encima del agua sin morirnos de la pena jeje para que hagáis una idea pues ya sabéis que en el agua pues iríamos así y y y súper lento y con la barquita pues vamos a ir más rápido vale Así que, todos son ventajas A ver, ya lo puedo poner, me monto Y vamos que nos vamos con nuestro mapa En la misma dirección, ¿vale? Que quiero llegar hasta el final del mapa Como hemos dicho Y a partir de ahí, tirando, ¿eh? Iré tirando para un lateral O para arriba, o para la derecha, no sé, ya veré Y un poco más, ¿vale? A ver, de momento Vámonos para allá, a ver que encontramos Por ahí sigue la jungla No hay ningún templo, me cago en la leche, ya podría haber un templo, macho Qué asco, eh Joder, tío, mala suerte Un montón de pulpos, tenemos que matar pulpos Para conseguir la tinta, eso también es importante Pero bueno, como no hace falta de momento Ya lo haremos, como esto es fácil de encontrar Pues no hay problema ¡Oy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La madre que lo parió, me ha partido la barca ¡Qué cabrón! Ven pa'cá Ven pa'cá La madre que te parió Ven, 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 pulpo, ven Te voy a matar, que lo sepas Joputa Bueno, me ha partido la barca el pulpo, mierda, este, oye Madre que lo parió, oye Ay, bueno, pues voy pa'cá Esto diré nada Es un puto coñazo Como podéis comprobar, es lo peor Pero bueno, ahí tengo una islita o algo Ya estamos cerca, por lo menos A ver si hay suerte Y esto continúa en continente Y no son islas Porque si no, voy a tener que ir así todo el rato Lo cual es un puto coñazo, como podéis ver Ay, yo ¡Venga! ¡Vamos! Ya estamos cerca, chicos Ya estamos cerca A ver He estado mirando por ahí Y por lo visto Bueno, por si no lo sabéis ¿Vale? Hay mucha probabilidad O normalmente Aparece más fácilmente Un pantano ¿Vale? Siempre aparece cuando Hay una jungla cerca ¿Vale? Porque como sabéis Ahora con el tema De la generación de mundo Pues han cambiado Como se generan las cosas ¿Vale? Entonces Por ejemplo Un bioma nevado No va a estar nunca pegado Un desierto ¿Vale? Porque como que no ¿No? El calor y frío así del tirón Pues no No tiene mucha lógica ¿Vale? Entonces Lo que han hecho es Pues Dividirlos en clima Entonces Depende hacia donde vayas Pues te encontrarás Un clima más seco O un clima más de frío ¿No? Más de nieve y eso Y bueno Parece ser que Cerca de las junglas Pues están los pantanos O no sé exactamente Por qué Pero me imagino Que será por el tema Del clima Pero bueno Vamos a ver Vamos para acá Me cago en la leche Tú Otra jungla Joder Qué grande es esto macho Me cago en Bueno Como podéis ver En la jungla Tenemos de sobra En esta dirección Nos vamos a jartar De jungla Intentar subir por aquí A ver si hay algo Uy macho Qué asco tú A ver el mapa Vamos para allá Uy De esta forma Tengo que bajar Para pasar Así que Vamos Seguir Vamos a seguir Estamos cerca Del límite del mapa Vamos Si notáis algún Tiloncillo Vale Es porque Se está generando mapa No es por otra cosa Vale Que la gráfica es muy buena Pero Por eso no quería Grabar Con la Con la otra gráfica Y tardar en subir capítulos Y demás Porque mientras se genera mundo Pues Ya veis los tirones Que pega así Imaginaos con la otra gráfica Que es malísima La que viene En la placa base Vale Pues no podría yo Grabar mucho esto Por decirlo de alguna manera Así que bueno Vamos a seguir para allá A ver qué encontramos Venga Cago en la leche Uy Me voy a comer algo Ahí está Se me va a hacer de noche Y yo por aquí en medio Saben Un bosque perdido Al monedio Y aquí me van a salir Bichos Por todos lados Los mismos que me matan Lo malo de que me salgan Bichos que no me puede ir Con el mapa Porque si no me van a matar Fijo Vamos Bueno Estamos cerca de la esquina Joder mucho Estamos alejando Pues yo que sé cuánto Pero Una barbaridad de casa Como podéis ver A ver si salimos Del bioma este De jungla Y encontramos otro tipo De bioma O un templo O algo macho Porque es que la jungla Es grandísima Pero Un templo a la vista A ver Vale Pues Bueno Todavía que un poquito Pero parece que ya estamos saliendo De la jungla Vale Bueno Yo he hablado muy pronto He dicho parece Pero parece que no Voy a subir ahí A esa montañita o algo A ver qué hay por arriba Por si hay otro bioma cercano Anda mira un enderman Ya los mataremos No os preocupéis Poquito a poco Venga chiquillo Maldito del caballo El malo Estás escuchando campeón Enderman de dos pelotas Ya te mataré Dios Esto de llenar el mapa entero Es Como podéis ver Súper divertido Porque es que el mapa este Es grandísimo Vale Voy a seguir A ver qué encuentro Parece que por allí Sí que la jungla Uy 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 Ten cuidado siempre chicos Que bajéis por aquí Y demás Que la jungla con el mapa Vamos No se ve nada Las caías Y os podéis matar Como os matáis La lleváis clara Uy 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 Chicos mirad eso Mirad 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 Vaya 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 putada En toda la esquina chicos Vaya vaya putada Pero bueno Vamos a entrar en el templo Para dejar marcado en el mapa A ver si se me queda miedo La esquinita esta Venga Y bueno Más o menos Vale Bueno Ahora explico ¿Qué es esto? Pues esto es un templo Que vale Que suelen salir En los desiertos Este tipo de templos Solo salen en el desierto Después hay otro tipo de templos Que son de piedra Y eso si salen aquí En las junglas Vale Pero de momento Este templo Pues salen en el desierto Y bueno Tiene cositas interesantes Ahora veréis A ver Si picáis aquí Os va a matar Vale Así que No Con cuidado Siempre picar Por aquí más o menos Bueno por aquí No me acuerdo Probable por aquí Mira macho Voy a quitar esto Si no le pico Que es lana Lo sé Pero bueno Estás picando así ¿Veis? Y si hubieras picado ahí en medio Pues os matabais Además esto es una trampa ¿Vale? Porque Si os fijáis Ahí hay una placa de presión Si la pisáis Lo que está debajo del suelo ¿Vale? Abajo ahí tapado Tapando esa arena Está tapando lo mejor dicho Ahí TNT ¿Vale? Y explota Y ya os matáis Básicamente Así que con mucho cuidado Hacemos así Y ya no hay placa de presión Ya no hay trampa ¿Vale? A por un par de luces aquí Porque se está haciendo de noche Y no quiero sorpresas Y ahora vamos a ver nuestro premio Eh Bueno 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 Y si yo he de montar Eh No es que sea lo mejor del mundo Pero bueno Por favor me lo llevo Así si entro otra vez Ya sé que esto está inspeccionado Oh Si Diamante chicos Diamantes Si Cinco diamantes La leche La gana de zombie no me gusta Pero bueno Eso va ahí Cinco diamantes chicos Que bien Vamos a poder hacernos dentro de poco Un par de cosillas De Por lo menos una armadura de diamante Lo tonto Lo tonto eh Vamos a ver todo esto Una armadura de hierro Que recuerdo que también uno de los retos Es hacernos una Una garanja de caballo Por decirlo de alguna manera Y Bueno un establo vale Y poner a A cada caballo La armadura Que la tendré que encontrar todas Porque Como se ve ahí no se pueden craftear Uh Más oro Genial Tengo un montón en casa Pero bueno Siempre viene bien Vale Vamos a quitar esto Y por donde hemos bajado Por aquí Pues Vamos a subir Por ahí Y vamos a usar esto Porque no lo necesito Básicamente Así que Uy Vamos 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 Tenemos un problemilla Y es que Es de noche ¿Qué significa eso? Pues Que nos van a follar aquí A A mansalva Un montón de bichos Por lo que estoy viendo venir Así que Vamos a seguir mirando El desierto Un poco Por lo menos O Desde arriba Quizá A ver si veo algo interesante O el mapa Para que se Se marque Y Y Y ahora no se donde ir Hmm Mucha jungla Mucha jungla El mapa No me va a marcar más Y mira un poco El desierto Vale chico Un poquito por encima Porque en los desiertos Suele haber Bueno Aparte de los templos Puede haber pueblos Entonces Podemos mirar A ver si encontramos Un pueblo O un templo O algo así Bueno otro templo Mejor dicho De momento Vamos a buscar A ver si vemos algo interesante Y si no La llevamos clara Vamos a tener que volver a casa Bueno A casa Vamos a seguir inspeccionando el mapa Obviamente No es que vayamos a volver De todas formas Esto como podéis ver Un poco aburrido Esto solo lo voy a hacer Este capítulo Vale Hasta donde llegue Cuando acabe el tiempo Pues paro Y como podéis ver Me he salido del mapa Veis que ya no marca nada Así que no No sirve de nada Que yo tenga el mapa Ahora mismo así abierto Así que lo quitamos Nos paga en mano Porque hay bichos Y bueno Ahora volveré Por ahí Voy a especializar un poco esto Vale Primero que nada Y ya está Voy a subirme ahí al monte Este de destino A ver si de arriba Vemos algo curioso Si hay un pueblo Pues como habrá luces Pues se verá de lejos Me imagino A ver Con mucho cuidado Que... Joder Joder Eso es otro templo Me cago en la leche Sí Estamos de suerte Está el punto capítulo Dando vueltas Pero mira He encontrado algo interesante Chicos Sabía yo que los desiertos Es que los desiertos Hay que inspeccionarlos Chicos Puede haber templos Y pueblos Y bueno Es muy complicado De que haya un templo Tan cerca de otro Pero... Joder Que suerte macho Vamos a matar esta Ahí va Acuérdame a que no llevar Gracias Debería de llevarme Yo creo que sí Me voy a llevar Cactus ¿Vale? Porque me van a hacer falta Porque uno de los retos Es hacer una granja de cactus Y lo voy a coger No vaya así Que no venga más Aquí al desierto este O no encuentre luego uno Cuando lo busque Y no pueda conseguir Los cactus A ver cómo va la cosa Nueve cactus Está bien Ya los plantaré Voy a llevar un poco de arena También para poder plantarlo Bueno, ya tengo en casa Un montón de leche ¿Para qué coño Cojo arena? Y los nervios ya Del templo Oye Vale chicos Pues vamos a ver Que encontramos En este nuevo templo Para empezar Voy a poner luces Que no quiero Me salgan sorpresas Cuando subo ahora De esto Un pedo de la puerta Este Voy a poner esto aquí Por si acaso Vamos a comer Y vamos a picar para abajo Otra vez De este Este Recordad chicos Siempre desde este Ay, me he dejado en el otro templo La dinamita Me cago en la leche Bueno, de igual Ahora la cogeremos De vuelta Si me acuerdo En este templo No es mal que tengo otro pico Vale, quitamos la placa de presión Listo Tenemos así Y ya está Y otro ahí por si acaso A ver Más oro Y rete No está mal Hierro siempre es bueno La carne de zombi Es que en verdad Es para tirarla Pero da A cojo por coger Que conste A ver Otro diamante Si Joder macho A ver si hay suerte Y más diamante Porque uno nada más Está bien que hubiera Otros cinco diamantitos Por aquí Uy, sí, sí, sí Llevan tres chicos Joder Al final nuestro Paseo Está saliendo muy bien Y otros dos Me cago en la leche Dios mío Diez diamantes chicos Diez diamantes Joder Pues bueno Con esto Yo creo que La armadura de diamante Va a caer en breve Tiene toda pinta Me cago en la leche Qué suerte En fin Vamos a subir Vamos a usar esto otra vez Que me sobra Ahí está Y esto Voy a quitarme este también Cuando lo tengo aquí encima Solo Y con eso me libero Un hueco del inventario Ya tenemos lana de color naranja Lo cual viene bien Vamos a intentar A ver si puedo coger esta Ahí está Voy a quitar esto Porque la arena No me hace falta realmente Voy a poner esto aquí Y ya tenemos dos lanas de colores Para el reto Vale, una cosa menos Venga, vámonos de aquí Vamos a seguir inspeccionando Nuestro Eh El desierto Básicamente Vale A ver si encuentro un pueblo Y poco más Es para las manos Siempre Joder, tío Qué suerte, tío Un puto templo Vamos, lo hago queriendo Y no me sale, chicos Qué suerte, macho Qué puntazo, tú ¿Era para dónde voy? Es la pregunta Bueno, no os preocupéis Para la vuelta, chicos Que Que serás coordenadas de casa Vale, ya que no me voy a perder No tenéis por qué preocuparos Pero bueno Vamos a seguir Yo qué sé Para allá que sigue el desierto Ya que por ahí acaba No vaya a ser que haya otro templo ¿Quién sabe? Sería un puntazo, chicos Otro templo Vamos, me vendría que de perlas Me vendría genial A ver Esto Esto Este bioma Pues no No me convence No es Es un bosque Bueno Una sabana ¿Veis lo que os decía? De De los biomas De la generación de mundos Vale, chicos Como podéis ver Esto es una zona De Esto es un desierto ¿Vale? Y ahí está Una sabana La sabana es Como las sabanas de África ¿Sabéis? Allí hace mucho calor Siempre Y los árboles y demás Pues están en sequía Y cosas, cosas Entonces ¿Veis cómo pasa De bioma desierto Al bioma seco? ¿Vale? En teoría La generación de mundos Va así Y por eso digo que Lo que he dicho antes De los biomas ¿Vale? De que se generan Según la zona Y demás Y lo que haya Si hay Si hay desierto O si hay otra cosa Bueno Parece ser que por aquí Un pedazo de montaña Más épica Bueno Vamos de aquí Vamos a volver Bueno, vamos a volver Vamos a intentar encontrar Algo más por allí Por aquella zona Del desierto ¿Ve? Y si no pues Nos volvemos a casa Y ya está Hay otro bicho Es que le tiene mierda Vamos, nos vamos Uy, me estás donando Chicos La alarma De que ya hemos cumplido El tiempo ¿Vale? Así que Lo vamos a dejar Por aquí En breve Voy a subir a esa montaña A ver si tengo algo Cerca Y... ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué es eso? Espera, espera, espera Ah, jungla Me creía que era Pantano, chicos Qué gol de leche Qué mala suerte tú A ver Estoy quitando esto Con la mano Es por tener más No es por otra cosa Voy a subir ahí El monte este Voy a mirar Si hay algo interesante Y si no Pues nos vamos Vamos acabando Y bueno Os voy a decir Que en el siguiente capítulo ¿Vale? Pues seguramente Empezaré en casa ¿Vale? Y lo más probable Es que el mapa este Lo tenga entero ya abierto ¿Vale? Todo inspeccionado Porque esto es Simplemente este capítulo Para que veáis Cómo se hacía Qué podíamos encontrar Qué no Y demás Y bueno Si encuentro algo interesante Pues lo desmarcare O me apuntaré las coordenadas Y ya iremos ¿Vale? En el... En los próximos episodios ¿Vale? Pues si encuentro un pueblo O lo que sea Pues... Lo veréis Y demás Lo grabaremos Esto lo grabo Y pondré lo interesante Y lo que no interesa No lo voy a poner Obviamente Porque os va a aburrir Este capítulo un poco aburrido ¿Vale? Porque estaría dando vueltas Pero al final Ha valido la pena Por nada más que por los dos templos Que he encontrado ¿Vale chicos? Se van a decir que no Me cago en la leche Ya se me olvida otra vez la dinamita Bueno Da igual Los templos Vale abajo Donde está la placa de presión Si la quito Hay dinamita ¿Vale? O sea que... Que la podéis coger perfectamente Ya no explota ni nada Esperamos No la voy a coger Porque como para el reto Solo me hace falta hacer una ¿Vale? De dinamita para tenerla Pero a mí ahora mismo Como que no me interesa Se puede usar para minería extrema Por ejemplo Pero como ya os digo Una cosa que tampoco uso mucho Tampoco me voy a morir yo Ahora por coger la dinamita ¿Eso qué es? ¡Uy, uy, uy! Un pueblo chicos ¡Uy! ¡Qué triunfazo! ¡Uy! ¡Has tido suerte chicos! Esto está fuera de tiempo ya Pero Ahí tenéis un pueblo chicos Así que vamos a dejar El capítulo ahí en el pueblo Me cago en la leche Un pueblo chicos ¡Qué puntazo de capítulo! Dos, dos, dos Templo del desierto Y un pueblo macho ¡Qué suerte me cago en la leche tío! Había tenido tanta suerte A ver este dice No, no me interesa Tu intercambio campeón A ver Vamos a buscar bibliotecas Tantarías Cualquier cosa de esas Mira este tío ¿Cómo podéis vivir ahí macho? Me cago en la leche A ver ¿Tonterías? No Bueno está muy bien ahí ¿Quién habrá un cofre? A ver A ver No No hay suerte Voy a poner esto aquí Como no me hace falta Vamos a comer Que me muero de hambre Un pueblo chiquitillo No tiene gran cosa Por lo que veo Pero bueno Algo chicos Bueno Ahora vamos a hacer así Para que el aldeano No salga Y los bichos Pues no me maten A los aldeanos Básicamente Así que Como no quiero que este pueblo muera Pues me hacen falta Los aldeanos En un futuro Me van a hacer mucha falta Pues lo vamos a hacer así Para que no mueran ¿Vale? A ver Aquí hay algo No Me cago en la leche Qué mala suerte Ni un puto cofre Oye Ni un cofre Qué mala suerte No campeón No me salgas No salgas Hombre Vale Da igual Da igual O si veis Esto es lo que decía Chicos Estanterías ¿Veis? Vamos a ver Ya no tengo hacha Así está ¿Qué? Ahora con cuidado De no matar A ninguno Vamos a ver los libros Que esto nos viene bien Para el tema De la biblioteca Digo yo Y de la zona De encampamientos Vale chicos La zona de encantamientos Pues necesita un montón De librerías De ese tipo Así que con esto No hemos ahorrado Pues gastar piel Y librería Y cosas así Así que venga Este campeón ¿Y tú qué? ¿Tú no vas a entrar? No, no, no No salgas No Me cago en tu padre Vale Pues Entra, entra Entra, entra Tú también Ay Ah, joder Me tengo un to padre Te quieren traer Pobrecito mío Y lo he cerrado No te vayas Entra mamón Vale, da igual Si se mueren dos Pues se murieron La cosa es que No quiero que me mueran De noche Así que lo voy a dejar así Bueno Esto ya está todo mirado Como siempre Y vale Este pueblo Pues parece que Ya está mirado entero Y no hay nada Interesante Un cultivo A ver si hay suerte Hay zanahorias O patatas Vale, mira Hay patatas Chicos Tenemos patatas Vale, una cosa Que no tenemos Un alimento Ya podemos hacernos Pues lo que viene siendo Cultivos de patatas Vendrían Una zanahoria Pero bueno Vamos a dejarla así No hay nada ¿No? Hay más cultivos ¿No? Cago en la leche Ay He terminado de mirar esto Y ahora ya cortamos Vale, chicos Es que Ya que estoy Qué suerte, tío Aunque es un pueblo chiquitito No es muy grande Pero bueno Me va a valer para Estoy que cerro yo antes ¿Verdad? Sí Me va a valer para coger Los aldeanos cuando me van a faltar ¿Verdad? Chicos Pues bueno Lo voy a dejar aquí Vale, chicos Ya en el siguiente episodio Pues como he dicho Esto me voy a apuntar Pues estas coordenadas Me las vais a apuntar De cabeza Así le dais al F3 Como siempre Veréis que Ahí están las coordenadas Vale Es X, Y, Y, Z Y bueno Esto me lo apuntaré Y continuaremos Desde aquí El próximo capítulo Bueno Desde casa Mejor dicho Y el mapa Como os digo Estará entero descubierto Vale Si encuentro algo interesante Lo grabaré Y os lo pondré Vale, chicos Y si no Pues nada Seguiremos desde casa Y probablemente El siguiente capítulo Lo vamos a dedicar Por fin A ir al Nether ¿Vale? A hacernos nuestra mesa De encantamiento Y demás Encantaremos algo Y nos iremos al Nether A dar una huertecita A ver que se cuece por allí ¿Vale, chicos? Así que nada más Como siempre La chica en 8 Se despide Desde su capítulo Y si os ha gustado Like, favorito Y suscribiros a mi canal ¿Vale, chicos? Venga Hasta la próxima, chicos Adiós, chicos